¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poo! ¡Madre mía amigos! Traigo buenas noticias Bueno, es lo normal para los usuarios de Microsoft Todo lo contrario que para los usuarios de Sony ¡Poo! Estos días Insomnia Games está en el centro de toda la atención de la industria gamer Por el lanzamiento del juego de Spider-Man en PlayStation 4 Recordad amigos que también lo podéis jugar en Xbox One el Spider-Man gracias a mi truco ¡Poo! Son muchos los medios que se dirigen a esta desarrolladora para intentarles sonsacar información sobre sus planes de futuro Y uno de los planes que no han desvelado y que podrían incluir el regreso de una de las licencias exclusivas de Microsoft de Xbox One Nada más y nada menos que estamos hablando de Sunset Overdrive No hace mucho se descartaba esta opción Pero el estudio muestra su interés enorme en retomar aquel juego que inauguró Bueno, fue uno de los primeros que salió para Xbox One Y la verdad es que fue un sandbox para mí bastante divertido En una entrevista realizada en IGN Según Ted, se trató el potencial de esta licencia y el interés que le suscita dentro del estudio Creo que lo mejor de comenzar una franquicia es tener la oportunidad de hacer secuelas Con Sunset Overdrive eso es lo más probable que llegue a suceder Comenta Price asegurando que en muchos casos es una de las decisiones más difíciles Pero que en esta ocasión retomar Sunset Overdrive no es algo que les pueda resultar difícil a Insomniac Games Ya que es una licencia a la que Microsoft y a sus seguidores les gustaría tener una secuela Luego también dice Price que asegura que es un juego Vale, que pues sinceramente mucha gente lo espera Y lo mejor de todo es que si Sunset Overdrive a final, Sunset Overdrive 2 sale a final a la luz Lo mejor de todo es que los usuarios que tengan, estén suscritos al Xbox Game Pass Cuando salga el juego de lanzamiento directamente estará incluido en el Xbox Game Pass amigos Y eso es alucinante O sea, realmente el pagar 10 euros y tener todos los exclusivos de lanzamiento de Microsoft Sinceramente es que no hay compañía que ofrezca lo que ofrece Microsoft con el servicio del Xbox Game Pass Pero vamos, a años luz están las demás compañías Un servicio donde el cual tú pagas 10 euros Tienes acceso a más de 100 títulos Y aparte todos los juegos de lanzamiento, o sea, todos los juegos exclusivos de lanzamiento de Microsoft Por ejemplo, ahora en octubre sale a la venta el Forza Horizon 4 ¿Vale? Y estará incluido en el Xbox Game Pass Lo que es mega increíble Porque claro, yo el Forza Horizon 4 Yo me lo compraría sinceramente de lanzamiento Me gastaría los 60 euros que costa ese juego Porque es un juego que realmente merece la pena gastarse ese dinero Porque es un juego brutal, en serio Si te gustan los juegos de conducción arcade Pues a mí, de hecho, la franquicia Forza Horizon me gusta bastante más que la franquicia Forza Motorsport ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque desde mi punto de vista A la hora de tema de diversión Me entretengo muchísimo más con la franquicia Forza Horizon Que con la franquicia Forza Motorsport Con esto no quiero decir que la franquicia Forza Motorsport tampoco me guste Que sí que me gusta Pero que encuentro más divertidos los juegos de conducción arcade Pues en este caso, el Forza Horizon 4 Que en octubre sale a la venta Como yo tengo la suscripción pagada del Xbox Game Pass ¿Vale? Pues lo voy a disfrutar desde el mismo día de lanzamiento Lo cual hace que me ahorre un montón de dinero, la verdad O sea, en vez de gastarme 60 euros Pues me gasto 10 euros en el servicio del Xbox Game Pass Y ya está, ya lo tengo Es que, tener en cuenta Es como si, por ejemplo, los fanboys de Sony Se gastan 120 euros en dos juegos exclusivos, ¿no? Pues con la... Hacer la balanza Con las dos compras de dos juegos exclusivos Por ejemplo, de PS4 Que hacen los fanboys de Sony Son 120 euros Entonces, nosotros con esos 120 euros Tenemos un año entero del servicio de Xbox Game Pass Más los 100 títulos que ponen Más los juegos de lanzamiento Es que es increíble, en serio Aparte, ahora mismo Microsoft ha sacado una oferta que es brutal Que si contratas el servicio anual del Xbox Game Pass Te sale por 100 euros Y aparte, ellos te regalan el Forza Horizon 3 Y el Forza Motorsport 7 Pero para siempre, ¿eh? O sea, te los dan para siempre Es que, a nivel de ofertas No hay ninguna compañía que cuide tan bien a sus usuarios Como lo hace Microsoft En serio Sony y Nintendo Deberían aprender de cómo cuidar a los usuarios Yo lo digo siempre Y no me cansaré de decirlo A día de hoy Si me tuviese que comprar una consola Y solamente pudiese comprarme una consola Lo tengo clarísimo Me compraría una consola de Microsoft En serio Sabría que iba a tener un montón de títulos Y no tendría la necesidad de gastarme Pues un montón de dinero Y bueno, amigos Hasta aquí la noticia Que prácticamente para el año 2019 Tendremos el lanzamiento de Sunset Overdrive 2 Sinceramente, muy buena noticia Si os ha gustado el vídeo Por favor, dale like y comparte Seguramente a los fanboys de Sony no les haga gracia, ¿no? Pero lo siento, fanboys de Sony Es lo que hay Para vosotros no hay buenas noticias ¡Poo! Si os ha gustado el vídeo Dale like, compartir Y como dirían los fanboys de Sony a Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós